¡Hola a todos! Bienvenidos a este, mi primer Speed Paint de este personaje que se llama Ai Hoshino. La verdad es que ya tenía tiempo sin dibujar nada digital y en primera instancia quise que esta fuera una práctica rápida. Y sí, en realidad fue rápido de hacer, pero me costó mucho el resultado. Así que ahora lo comparto con ustedes. Más que nada creo que puede quedar para la posteridad, para ir viendo el progreso que puedo llegar a tener. Siento que sería como bien tener el registro de cómo son mis dibujos ahora. Tal vez pueda compararlos con mis dibujos del futuro. ¿Quién sabe? Pero pues me gustaría compartirlo. Este fan art lo quise hacer a mi estilo, entre comillas. Porque creo que sinceramente todavía no encuentro mi estilo. Muchos otros artistas piensan que nunca se llega a encontrar un estilo. Más bien es como que algo que evoluciona nuestras skills de artista, por así decirlo. Yo por mi parte siempre dibujo a los monitos con esos ojos casi siempre. Me inspiré en los ojos que tienen los personajes como Steven Universe. Y terminé poniéndoles un montón de detalles y brillitos. Porque pues eso me gusta mucho a la hora de hacer monitos. Como que tengan muchos brillitos en los ojos, muchos colores, mucha luminosidad. Es mi parte favorita de los dibujos. Creo que le dan un montón de personalidad. O algo así, no sé. También les suelo dibujar esas orejitas redonditas. A veces les llego a dibujar sonrisas muy grandes. Creo que se puede ver en algunos dibujos que tengo por ahí en mi Instagram. Y también esa nariz de bola. Por ahí me dijeron que era una nariz de bola. Y se me hizo muy chistoso llamarle así, nariz de bola. Debo agregar que para este dibujo estoy usando una tableta diferente que me prestaron. Yo antes tenía la Wacom Intuos Pro, creo que se llama. Es más chiquita y ahora mismo estoy probando la Wion. No sé muy bien qué modelo es. Se los estaré poniendo por aquí. Pero la verdad es que a comparación es más grande. Y debo decir que sí es bastante más cómoda. Wion, patrocíname. Ah, no es cierto. Se siente muy suave el trazo. Creo que el tamaño también ayuda. Como cuando una línea no te queda y tienes que pulsar muchas veces el CTRL Z para volver a hacerla. Para que quede perfecta después de muchos intentos. No sé si me doy a entender. Creo que esos solo los que han dibujado en digital pueden entender. Aquí como se puede ver en el video. Estoy haciendo las manitas en una capa diferente a lo que es el cuerpo de la monita de Ai. Porque no quería complicarme demasiado en estar haciendo un trazo encima del otro. No sé si me doy a entender. O sea, no quería batallar. Por eso lo hice en una capa diferente. Ahí mismo nada más agregué las manos. Creo que fue mucho más fácil. Y bueno, también para no complicarme. Agarré los colores de esta ilustración que me encontré del anime oficial. Simplemente con el cuenta gotas agarré los colores que son de su ropa, de su piel. Más o menos los fui adoptando. Pero en general creo que esos colores me funcionaron. Sobre todo porque creo que esa saturación le queda bien a mi dibujo. Queda bastante colorido y pues se ve bonito. La verdad no quise batallar. Como les dije, es un dibujo que salió así de rápido. En el futuro espero poder compartirles algún dibujo que pueda yo invertirle más tiempo. Y que sea mucho más avanzado, por así decirlo. Este en realidad fue muy rápido. No me tardé ni dos horas, creo. Y bueno, sobre el personaje. Últimamente he tenido en la cabeza dibujar todos los personajes que se me cruzan en alguna película que veo. O en algún video, alguna personalidad, algún youtuber, lo que sea. Miren, les voy a hacer una lista de lo que tengo en la cabeza. Tenía pensado dibujar a los hermanos de Unidos. Tenía pensado dibujar a Tarashigako que últimamente las estoy viendo mucho. Quise dibujar a Kameoyo, quise dibujar a Pastelero Yuta, quise dibujar a mi novio, a mis gatos. Quise dibujar un montón de cosas para unos concursos de dibujo que me metí por ahí. Pero al final no terminé por hacer nada. Entonces bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahí se aplica la frase, del dicho al hecho. Entonces pues bueno, se me tienen que juntar las ganas de dibujar. Con las ideas que tengo en la cabeza. Y con el tiempo también sobre todo. Porque esto de vida adulta, la verdad que me está costando un poco de trabajo. Muy pocas veces puedo encontrar el tiempo para hacer mis cosas. Pero bueno, le he hecho ganitas, le he hecho ganitas. En cuanto al anime Oshinoko, pues la verdad que me ha gustado mucho. La primicia de la historia está bastante interesante, la verdad. No he terminado de ver hasta donde va ahora. Creo que por ahora van seis capítulos según yo. Pero no he terminado de verlos porque creo que va un poco lenta la historia, por así decirlo. Entonces, pues nada, espero verla en un futuro. Sobre todo porque también pienso que cuando un anime está en emisión, como que tengo esa ansiedad y no puedo esperar a que salga el siguiente capítulo. Tengo una crisis existencial en lo que sale a la siguiente semana o así. Entonces, no, prefiero esperarme un poquito. Además de que pues por ahora creo que hay muchas cosas que descubrir todavía. En cuanto a todo lo que tiene que... Todo lo que rodea a este personaje que es Ai. Y pues nada, a ver si lo estaré viendo después. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? ¿Me lo recomiendan? ¿No me lo recomiendan? Váyanme diciendo no. Bueno, les dejo un poquito del proceso de cómo fue terminar este dibujito. La verdad es que para mí está súper satisfactorio ver cómo va terminando. La verdad que a este video lo subí a mil por ciento de velocidad. Todavía no sé muy bien cómo terminar de grabar timelapse o speedpaints en este caso. Tengo entendido que hay otras técnicas. Yo simplemente grabé la pantalla y lo puse en el editor para súper aumentarle la velocidad. Tiene velocidad aumentada a mil por ciento. Entonces la verdad se ve bastante padre, ¿no? Parece un timelapse así súper súper rápido. Ojalá que así de súper súper rápido salieran los dibujos. Pero creo que es muy satisfactorio. En realidad, bueno, como ya dije antes, me tardé como menos de dos horas en terminar este dibujo. Sí fui tomando algunas pausas. Pero bueno, en general fue ese tiempo. Y se ve bastante satisfactorio. Me gusta, me gusta verlo así, con la velocidad alta. Les dejo un poquito del proceso. Al final tuve que pasar el dibujo a... Bueno, en SAI, que es el programa que yo uso. Lo guardé en archivo PSD para después pasarlo a Photoshop. Y en Photoshop siempre termino de hacerle los detalles finales. Ahí batallé un poquito con el fondo porque quería que tuviera un fondo como desenfocado. Tipo como que ahí está en un escenario con muchas luces de colores. Y bueno, terminé poniéndole mi firma y todo. La verdad que quedé bastante satisfecha con el resultado. Obviamente tiene sus fallos, el dibujo. Tiene algunas líneas por ahí que no terminaron de convencer. Pero creo que quedó bastante bien. Por cierto, se me olvidó mencionar que si a ti te interesa un dibujo como estos. O para unos emotes en Twitch. O para un icon, para tu Discord, para algún banner. O lo que sea que se te ocurra de ilustración. Tengo las comisiones abiertas. Te dejo el link en la cajita de descripción. Para que puedas ir a ver todo lo que hago. Hago pixel art, hago emotes, banners, emblemas. Lo que sea que se te ocurra. Puedes mandarme un mensaje y podríamos cotizar algo para ti. Y bueno, por ahora espero que puedan disculparme. Sobre todo los fallos técnicos que pudiera tener este video. Me he dado cuenta que en algunas partes el audio se escucha más limpio. En otras partes se escucha más saturado. Se me escucha la voz. Se me escucha la respiración. Cosas así. Todavía voy aprendiendo cómo hacerlo mejor. Entonces, muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por estar aquí. Por apoyarme siempre. Recuerden que yo hago streams todos los días. En la plataforma morada. Por si quieren ir a verme por allá. Y bueno, también díganme qué opinan de este dibujo. Si quieren ver algo más como esto. Y por ahora creo que solo fue como un desahogo de mi parte. Pero espero en el futuro poder hablar de otras cosas más interesantes. De poder hablarles de mi día a día. Contarles anécdotas. Críticas. Críticas. No sé. Tengo muchas ideas en la cabeza. Espero poder organizarlas mientras voy subiendo videos. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de este. Y muchas gracias. Recuerden que hago streams todos los días. Y creo que eso ya lo dije. Bueno, eso sería todo. Les dejo el resultado de mi dibujo. Si quieren verlo en la máxima calidad. Pueden ir a verlo en mi Instagram. Y en Twitter. Y en mi Facebook. Les dejo todas mis redes sociales en la cajita de descripción. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Se despide de ustedes. Yeray Chums.